Hola a todos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a destrozar Grana y Oro, de Reincidentes. Este vídeo lo patrocina Pablo, miembro del Nivel de Oro de Patreon. Particularidades de la canción. Yo voy a utilizar púa para esta canción. Creo que el sonido tocado a púa en los temas punk queda mejor. Y bueno, voy a utilizarlo, aunque no va excesivamente rápida, que podríamos tocarlo a dedos. Pero bueno, creo que el sonido que más le viene es el de púa. Así que yo el primer consejo que os doy es que cogáis la púa y la toquéis a púa. Durante el verso vamos a hacer cuatro acordes utilizando solo la fundamental en corcheas. Van a ser los acordes de la bemol, do, sol y si bemol. Fijaros como en el cambio de un acorde a otro, la última corchea la cambia. ¿Vale? Prestar atención. Salvo en el caso de si bemol, que ya es la cuarta nota dentro de cada vuelta que hacemos en el verso, que sí que hace el compás entero manteniéndolo en la misma, en la fundamental. Y en el estribillo vamos a dejar de ir todo el rato haciendo corcheas para en los acordes de mi bemol y la bemol empezar con una negra. ¿Vale? Solo tenemos esas dos negras en toda la canción. Fijaros para que los ritmos vayan bien. Pero estando atención a estas cosas que os he dicho, la canción, pues como siempre, va a funcionar. Así que nada, dicho esto, pues auriculares y a por ella. ¡Oh, gran torero de España! ¡Qué cartel, qué imposible y gran corrida! ¡La más grande de tu vida te propone! ¡Gracias! 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 Paso doble, ambiente de nobleza y de pasión La oreja, presidente, los pañuelos al viento Alza la frente y mira al cielo Cuando el acero me traspasa el corazón Y se le llama fiesta y otra vuelta de cueca Cuando el sadismo se convierte en tradición Y la faeta en fiesta y nadie se molesta Nadie se molesta, 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 nadie se Nadie es lo, nadie es lo, nadie es